Día Internacional de la Paz Fue en 1981 cuando la Organización de las Naciones Unidas estableció el tercer martes de septiembre como el Día Internacional de la Paz. Sin embargo, en 2001 se cambió al 21 de septiembre. Desde entonces, la ONU realiza anualmente una ceremonia en su edificio sede localizado en Nueva York, donde el director del organismo internacional hace sonar la Campana de la Paz, donada por Japón. En los últimos años se ha convocado al equilibrio entre países a través de la afirmación Pon fin al racismo, construye la paz, enfocándose en la importancia de aportar a la edificación de un mundo libre de racismo y odio, mediante una educación comprometida con su futuro y la justicia reparadora. Así, se busca mostrar que sólo la paz es posible de instaurar cuando las desigualdades sociales y los discursos de odio son abolidos. Un segundo juez. Un segundo juez. Gracias.